saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias gobierno de cuba anuncia los precios de los nuevos uniformes escolares después de que paguemos todo eso malos mandados la corriente los tenis con super precios las mochilas y libretas y forros con precios descomunales no irán a la escuela ya que ni para un pan nos alcanzará para su desayuno esto es una locura denuncia una madre cubana junior garcía fue recibido con un acto de repudio en asamblea del poder popular en habana vieja sigo viendo mayormente rostros de personas negras en los actos de repudio los grupos más pobres los más carentes y más marginalizados son precisamente los que suelen utilizar para sus tareas de choque comentó la periodista independiente claudia padrón reed scott denuncia crimen de lesa humanidad en cuba contra josé daniel ferrer el mundo está observando estas atrocidades y cada violencia será castigada dijo reed scott en twitter el régimen cubano deja sin internet y telefonía fija activistas y periodistas activistas y periodistas independientes cubanos denuncian en las últimas horas que el régimen de la habana les ha interrumpido sus servicios de internet y telefonía administrados por el único proveedor de los mismos en el país la empresa de telecomunicaciones etexa campesinos en astuna llevan meses sin cobrar en mlc la leche bendita a la industria nos sacrificamos y luego nos pagan cuando les parece hay productos que están desestimulados sin contar el precio elevado de los insumos no es fácil producir sin soga sin zapatos sin alumbre o sin guantes adecuados denuncia un productor tania brugrera sobre prohibición de la marcha del 15 de noviembre la gente tiene que saber cuáles son sus derechos llevan años diciendo que van a poner regulaciones para poder manifestarse públicamente pero evidentemente han sustituido los procesos legales por voceros que no informan por la prensa que es y que no es permitido comentó el artista independiente una cubana denuncia que su esposo con enfermedad psiquiátrica se suicidó por falta de atención médica precisa además que él no tenía los medicamentos que controlaban su enfermedad de esquizofrenia paranoide el gobierno cubano se contradice dos meses atrás el presidente del tribunal supremo aseguraba que las opiniones diferentes al sistema imperante no eran delito las opiniones diversas incluso de sentido político diferente al imperante en el país no constituyen delito pensar diferente cuestionar lo que están haciendo eso en sí mismo no constituye delito aseguraba dos meses atrás rubén remigio presidente del tribunal supremo de cuba daniel arrojo moderado de archipiélago a cuba la gobierna una mafia es increíble como la seguridad del estado asume que tiene todo el derecho de imponerse sobre los ciudadanos de la manera que lo hace el desconocimiento burdo y cruel que tienen en materia de derechos humanos los ponen en un plano de cinismo que quizás algunos de ellos hasta ignoren afirmó la joven activista carolina barrero sobre prohibición a marcha el 15 de noviembre la patria está por encima de cualquier sistema político como no sea ahora desestabilizadora la paz no encuentro desorden en una manifestación anunciada y organizada con responsabilidad ciudadana escribió en facebook la joven cubana barbero cubano que no pela chivato sufre acoso de la seguridad del estado otra muestra más de que aquí en cuba no hay bajo ningún concepto la libertad yo tengo el derecho a expresar mi forma de pensar y como ciudadano cubano en mi propio país soy acosado y reprimido por mi forma de pensar por no estar de acuerdo con las ideas del comunismo denuncia el joven marco rubio el régimen de castro y díaz canel cada día cae más bajo en su nivel de cobardía ante el clamor de libertad que tanto añora el pueblo cubano quien ha sido enfático en su llamado de patria y vida optan por censurar a los que querían marchar pacíficamente el 15 de noviembre manifestó el senador cubo americano en sus redes sociales gobierno de cuba manipula fotos de júnior garcía en su intento de vincular a eeuu el blog oficialista de las razones de cuba uno de los principales promotores de los asesinatos públicos de activistas periodistas y artistas independientes ha publicado una serie de fotos manipuladas del dramaturgo para exponerlo sin prueba alguna como un mercenario pagado por el imperio no despedimos de una nueva edición de noticias del día jueves 14 de octubre 2021